La Casa Blanca comenzó a publicar el 1 de abril las declaraciones financieras de altos miembros del gabinete de Donald Trump, lo que comprueba que el presidente se ha rodeado de funcionarios ricos en el gobierno más pudiente de la historia moderna de Estados Unidos. Destaca en la lista el yerno del presidente Jared Kushner, quien es su asesor y comparte la mayoría de sus bienes en el sector inmobiliario y financiero con su esposa Iván Catrón, y cuyo imperio está valorado en 741 millones de dólares. Entre los asesores más ricos que aparecen en la lista figuran Gary Cohn, director del Consejo Económico Nacional, Kellyanne Conway, consejera Steve Bannon, jefe de estrategia y arquitecto de la sorpresiva Victoria de Trump, y Dina Powell, asesora nacional de seguridad. Cohn, quien trabajó 25 años en el banco de inversión Codman Sash, tiene activos valorados en al menos 230 millones de dólares, aunque podrían ser más ya que solo el año pasado ingresó entre 48 y 77 millones de dólares. En tanto, Conway, que en 1916 trabajó primero para la campaña de Ted Cruz y luego para la de la hora presidente, ganó 800 mil dólares el año pasado a través de su compañía de encuestas Company Woman Trend, la que está valorada en 5 millones de dólares. La empresa señaló que el pasado 20 de enero, Conway renunció. Junto con su esposo, Conway divulgó activos valorados entre 10 y 39 millones de dólares. Bannon ganó 1.15 millones de dólares en 2016, incluido 125 mil dólares por su trabajo como consultor de la firma Cambridge Analytica para la campaña de Trump. También ganó 191 mil dólares mientras sirvió como ejecutivo de Press Bar News y sus bienes están estimados entre 11.9 millones y 53 millones de dólares, según el reporte. Otro ex ejecutivo de Goldman Sachs en la Casa Blanca, Dina Powell, reportó 6.2 millones de dólares de ingresos del banco el año pasado y la primera parte de 2017. Fue nombrada subdirector de Seguridad Nacional a principios de este mes. Los formularios publicados cobran a más de un centenar de altos funcionarios de la Casa Blanca y que cobran más de 161 mil dólares al año. En su mayoría asesoran a Trump en algún sentido, de acuerdo con fuentes oficiales citadas por la prensa. Y bien, gente millonaria gobernando un país. Les agradezco su atención y los invito a que se suscriban a mi canal.